Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan diferente? ¿Por qué matarte de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respira ¿Por qué acabar años de ternura? De comprensión, cariños y de besos Amor, amor, ¿por qué te alejas? Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi luz, tú eres mi alegría Tú eres mi ser, mi único consuelo Amor, amor, creo un pueblo nuestro Con nueva vivencia, nueva luna de miel Amor, amor, ¿qué te alejas? Amor, amor, ¿qué te alejas? Amor, amor, ¿qué te alejas? Amor, amor, qué triste es lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir